Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo con esta actividad. Se trata de la conferencia del profesor Yana Lush. No soy profesor. No es profesor. No, no, no. Yana Lush, quien ha titulado su conferencia Dos analíticas del sexo. Esta conferencia, esta actividad, está organizada por la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario de la Facultad, y por la Cátedra Nuevas Presencias de la Sexualidad, el debate sobre la construcción de la diferencia de los sexos a cargo de la profesora Mirta Latesa, aquí a mi izquierda. Nos acompaña también en esta actividad Raquel Capurro, quien ayudará con la traducción del francés. Antes de darle la palabra a Mirta Latesa, dos agradecimientos. Uno, al personal de la Secretaría de Extensión de la Facultad, al departamento de video que está filmando esta actividad, a Viviana Loponte, que se ha encargado de las gestiones vinculadas al aula y a la difusión de la actividad. Y también quiero agradecer especialmente al profesor Nappartek, Fabián Nappartek, titular de la Cátedra 1 de Psicopatología, quien nos ha cedido amablemente este aula, dictando su teórico en otra actividad. Así que le quiero agradecer por la gentileza. Mirta. Bueno, un gusto para nosotros tenerlo aquí a Jana Lush en la facultad. Lo hemos invitado desde la Cátedra Nuevas Presencias de la Sexualidad, el debate sobre la construcción de la diferencia de los sexos, donde lo tenemos como bibliografía de la materia. En esta materia lo que nosotros realizamos es un debate... No se escucha. ¿No? ¿No se escucha para nada? Ahora, pero es casi que me lo tengo que tragar el micrófono. Realizamos un debate con los autores queers, gays and lesbian, feministas, etc. Porque nos parece que es un debate fecundo para pensar las incidencias que ese debate actual pudiera tener dentro del campo del psicoanálisis. Me parece que nos permite iluminar ciertas zonas y es una invitación a pensar las cosas de otra manera, por ejemplo, respecto a las críticas que hacen a la heteronormatividad. Pero bueno, quiero darle rápidamente la palabra al invitado. Lo presento. Jana Lush practica el psicoanálisis. Fue miembro de la Ecole Freudian de París hasta su disolución. La Ecole Freudian dirigió durante cuatro años la revista Litoral y desde el 85 al 89 la Ecole La Cañan de Psicoanálisis, a la cual pertenece. Todos los años dicta seminarios en París y en distintas ciudades latinoamericanas. Tiene una producción vasta, una cantidad de libros publicados, de los cuales voy a mencionar solo algunos en una pequeña selección que hice. Letra por letra, en el 84, Freud y después La Cañan, 93. Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, 1995. El sexo del amo, el erotismo desde La Cañan, 2001. El psicoanálisis es un ejercicio espiritual, 2004. El amor, la Cañan, 2009. La injerencia divina, 1, 2 y 3. Prisioneros del gran otro, Schreber, teólogo y una mujer sin más allá, entre el 2013 y el 15. Y creo que próximamente saldrá el otro sexo. Quizás. Bueno, ya está en francés, así que lo esperamos. Lo esperamos. Bueno, entonces le damos la palabra a Lush. El hilo, está bien. Bien, primero, claro, agradezco mucho a la profesora, ah, mejor, mejor así, a la profesora Mirtha Latesa, que me invitó y también, por supuesto, a la UBA. Voy a hablar en francés, porque me gusta que ustedes oyen el francés. Tantas sexualidades se dejan distinguir y tan diversas... ¿No se escucha? ¿O no escucha? ¿Por qué no apagan el... no pueden apagar? ¿Qué? El aire acondicionado. Tantas sexualidades que hay... Y son tan diversas... ...que uno llega a dudar del interés que pueda tener tal noción. Está la de los animales. Está la de los católicos. Que transforma cada oveja en elefante. ¿Vos saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Sí o no? ¿Vos saben que los católicos... ...el modelo de la sexualidad de los católicos es el elefante? Hay algunas páginas de Michel Foucault sobre esto. Donde recorre el conjunto de las referencias de los católicos a los elefantes. El elefante hace el amor solo para procrear. Está también la sexualidad de los sexólogos. De la relación Yin-Yang en China. La de los biólogos. Que escriben una relación sexual. Está la de las encuestas de opinión. Está la del buen Dr. Kinsey. Con su continuismo sexual. Está la de la oposición en la India. De Purusha, el espíritu. Y de Prakriti. La materia feminizada. Etcétera, etcétera. La fórmula de Lacan. No hay relación sexual. No se reporte, certamente, a todas sus sexualidades. No tiene que ver con todas estas sexualidades. No tiene un alcance universal. Valable en todo tiempo y en todo lugar. Que le hiciera válida en todo tiempo y lugar. Su fórmula vale para el análisis. Y si presenta algún interés ayer. Y si presenta algún interés en otros ámbitos. Esto no lo preocupa. Que por hacer remarque que algunas de esas sexualidades. Salvo para señalar que algunas de esas sexualidades. Reléven, ella, del rapor sexual. Se las tiene, proviene de la relación sexual. O, si, le atan. Entonces, es en otro lugar donde se encuentran todas esas sexualidades. Que diferenciaremos con Lacan. Dos analíticas del sexo. El 26 de enero de 1975. Lacan declaré. Lacan declaraba. Hay una relación con el sexo. En el sentido de que el sexo está en todas partes donde no debiera estar. ¿Puede decirse lo mismo respecto de la pulsión de muerte? Es también un rapport a la muerte. Es también una relación con la muerte. Pero desplazada también. Creo que hasta el momento no se ha tomado acto. No se ha caído en la cuenta. ¿Hasta qué punto la cita que acabo de hacer? Y muchas otras que son convergentes. Nos llevan a reconsiderar de manera amplia. Todo lo que el psicoanálisis pudo decir antes sobre la sexualidad. En envisagando el sexo. En carando el sexo. En tan que rapport. Como relación. Lacan hizo valer un registro inédito de lo sexual. Todo a la vez diferente y vecino. De aquel que luego de Freud. Había hasta ese momento estudiado y reconfigurado. Así me veo llevado a distinguir dos analíticas del sexo. Por un lado. Segunda analítica. La de la relación. De ese lado otro sexo. Y del otro lado. Primera analítica. Que yo diré celle de l'objet petit a. Que llamaría la del objeto pequeño a. El otro de desir. El otro del deseo. De un côté un rapport sexual. De un lado una relación sexual. De l'autre una ley sexual. De un côté. De un lado. Una normalidad fallante. De l'autre. Una anormalidad. De l'autre una anormalidad. De un côté. De un lado. Una erótica. Que yo diré heterótica. De un lado una erótica. Que llamo heterótica. Que es quelque chose que es común a todos. Algo común a todos. Y del otro una diversidad sexual. Y del otro una diversidad sexual. Voici donc. Enos aquí pues. Deux problemáticas. Ante dos problemáticas. Deux lieux si distinctes. Dos lugares bien distintos. Que pudieron encontrarse figurados. Sur dos plajas diferentes. De un nudo borromeo mis a plat. Sobre dos playas diferentes. Del nudo borromeo llevado al plano. Alors vous avez en main. Ce nudo borromeo. Et l'indicación de deux plajas. Ustedes tienen en la mano. El nudo borromeo. Con la indicación de las dos playas. La plaja. Où se joue cette partie proprement lacanienne du sexo. La plaja sobre la cual se juega. El partido propiamente lacaniano del sexo. Que j'ai indiqué sur la figura. Que indiqué sobre la figura. Analítica du rapport. Analítica de la relación. C'est là que Lacan localise ce qu'il appelle le vrai tru. C'est là que Lacan localise ce qu'il appelle le vrai tru. Et bien, elle est un lieu où se recouvre l'imaginaire et le réel. C'est un lieu où se recouvre l'imaginaire et le réel. Cette plaja est séparée. Esta plaja está séparée. Par le tracé noir. Por el trazado negro. A savoir la corde du simbólico. La cuerda del simbólico. De l'autre plaja où fut inscrit l'objet petit a. Está séparado así de la otra plaja donde se inscribe l'objeto a. L'objet petit a. La cause du désir. Causa del deseo. Mais, voilà la nouveauté. D'un désir qui n'est pas. Pero, y esa es la novedad, de un deseo que. No es. No es. Ou qui n'est plus. O que no es más. Le tout du désir. Que no es más el todo del deseo. Voilà l'étrangeté. Esto es lo extraño. Le désir. Causé par A. El deseo causado por A. Concierne l'autre de désir. Concierne al otro del deseo. Cet autre de désir c'est déjà une modification. Este autre del deseo ya es una modificación. De ce qui s'est appelé pendant très longtemps le désir de l'autre. Respecto a lo que durante mucho tiempo se llamó el deseo del otro. Donc ce désir causé par A. Entonces, ese deseo causado por A. Concierne l'autre de désir. Concierne al otro del deseo. Il tient a la loi sexuelle. Depende de la loi sexuelle. Désormais reconnue anormal. Reconocida a partir de ahí como anormal. Alors même que le concerne tout un chacun. Al mismo tiempo que concierne a cada uno. Con el otro sexo. Con el otro sexo. Y non plus donc l'autre de désir. Y ya no, el otro del deseo. Vient un autre désir. Viene otro deseo. Celui du rapport sexuel. El de la relación sexual. Cette distribución. Esta distribución. En deux différentes analíticas. En deux analíticas diferentes. C'est si net. Est tan clara. Que elle peut être présentée sous forme d'un tableau. Que puede presentarse bajo la forma de un cuadro. Alors vous avez ce tableau sous les yeux aussi. Tienen delante, en la hoja, ese cuadro. Si on revient au nudo borromeo misaplan. Si volvemos al nudo borromeo llevado al plano. Et qu'on regarde la plage que signale le petit a. Y miramos la plage que signale al objeto a. Là. Ahí. On connaît la chanson. Ya sabemos la canción. On a privilegié cette plage. Se a privilegié cette plage. Pour cette raison par ailleurs fondée. Por la raison fondée. Que se superpose les trois registres. Que allí se superponen los tres registres. Simplement, on a fait que Reconduire ce que ont fait les élèves de Lacan. Con ça, on a fait reaffirmer ce que les élèves de Lacan. Pendant qu'il enseignait. En le temps en que il enseignait. C'est-à-dire être toujours en retard d'un train. C'est-à-dire êtreime que c'est toujours en train qui va par物– C'est-à-dire qu'a Otra analítica del sexo aparece en la cual, escuchen bien la frase que voy a decir, recibido cuerpo sexuado, el otro con una A mayúscula, y reconocido jugando su parte en una relación sexual inexistente, al mismo tiempo que ese otro no existe. Recibido cuerpo sexual, el otro es reconocido jugando su parte, en una relación sexual inexistente, cuando el mismo, ese otro no existe. Por supuesto uno se pregunta, si este enunciado tiene el más mínimo sentido, ¿Cómo si el otro no existe? ¿Podría intervenir, jugar su parte? En una relación sexual, ella misma inexistente. Es de eso, sin embargo, de lo que Lacan explica. Y que parece provenir de lo fantástico. Mirando el nudo llevado al plano, ¿Se podría acaso, en parte al menos, levantarse, superar esta diversidad, esta perplejidad que acabo de presentarles con esta frase. ¿Cuál es el hecho de que Lacan haya alojado tres inexistencias en esta playa excéntrica? ¿La inexistencia del otro, a mayúscula, la del goce del otro y la de la relación sexual? Esas tres inexistencias deben de algún modo entrecruzarse, entrecruzarse. Pues, tienen en común que no existen. Segundo, coexisten en el lugar del verdadero agujero. Y tres, Si ellos se han sabido inexistir. Y al menos, ellos se han sabido inexistir, al menos, por Lacan. Al menos, han sabido inexistir a través de Lacan. La manera de ese saber les es común. Propuse decir que se trató de una iluminación. Entonces, ¿dónde, entonces, insiste-tel a estas tres inexistencias, sin por lo tanto existir? ¿En dónde insisten estas tres insistencias sin existir? Sin al mismo tiempo existir. ¿Y cómo? Este nudo lo muestra, si no puede llegar a decirse que lo establece. Esas tres inexistencias son imaginarias y reales. Dicho de otro modo, son a la vez un imaginario realizado y un real imaginarizado. Lo que supone algo como un real del imaginario y un imaginario del real. a bien considerar esto, a bien considerar eso, se encuentra menos étono. Considerando bien esto, uno se asombra menos. No se ve cómo podría tratarse de un imaginario si no fuera de algún modo real. y tampoco se ve que podría oponerse a que el real fuera imaginarizado. Entonces, tres inexistencias que tienen en común, recuerdo, de inexistir pero no al modo con el cual un discurso formalizado podría demostrar esa inexistencia. Entonces, primer punto, tienen en común de inexistir de una manera bizarra. Segundo, están alojadas en un lugar en donde se recubre el imaginario y el real. Están alojados en un lugar en donde se recubre el imaginario y el real. Y tercero, uno puede acceder a su inexistencia según esa modalidad que se llama iluminación. Una manera de saber que está fuera del simbólico. hay más que este triple y común estatuto. encarar a cada una y tomar las puntas se muestra susceptible de aportar luces sobre ese enigmático denunciado que les recuerdo el otro juega su partido en una relación sexual inexistente cuando al mismo tiempo ese otro no existe. Partamos de la fórmula y no hay otro del otro. Se debe señalar que con esa fórmula Lacan cerraba una puerta. Esta puerta donde, por ejemplo, alguien como Roussel se había enguffrado una puerta como aquella en la cual Roussel se había metido con su teoría de los tipos. La letra parlante Lacan dice el parletra que él habla como otros hablan chino. El parletra quiere decir que habla el ser como otros hablan chino. Entonces, el parletra tiene que verse con un otro sin más allá. Sin esta absolu fermeture de los otros. Si no hubiera este absoluto cierre del otro, la articulación de las dos otras inexistencias, la de la relación sexual y la del goce del otro, quedarían permanentemente en el aire en permanencia susceptibles de desvanecerse. Se entreve que no hay relación sexual debe presentar algunas afinidades con no hay goce del otro. ¿Qué afinidad o cuáles? Se trata más que de una afinidad, se trata de la cosa misma lo que hace que el parletra se encuentre eróticamente excitado y que su sexualidad es mucho más intensa y variada que la del elefante. Esta afinidad no hay relación sexual interviene en la menor de las excitaciones. Cualquiera sea el objeto, el lugar corporal, la manera. Ese objeto, ese lugar corporal, piensan ustedes seguramente en las famosas zonas erógenas. Ese lugar, ese objeto, esa manera nos remiten a la primera analítica del sexo. La que estudió Lacan siguiendo a Freud y la que designo como pequeño A. Analítica del objeto A en el documento que ustedes tienen. Queda que otro partido se juega en cada excitación sexual. Que relé de la segunda analítica que atañen a la segunda analítica de la relación sexual. En cada excitación cualquiera sea ella yace una insistente pregunta siempre la misma y que no puede ser planteada más que de este modo no no discurriendo sería bla 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 no pas un discurrón sino estando excitado. Esta pregunta que lleva con ella cualquier excitación que se desencadena la pregunta es esta el otro goza uno no se acomoda con la idea de que el otro pudiera no gozar no pudiera gozar con su propio goce que no es falico y por supuesto si hubiese otro del otro uno podría siempre ir a mirar del lado del otro del otro si reporté si uno trasladase y reporté la interrogación si uno trasladase la pregunta, la interrogación eso a piacere como ad libitum mediante lo cual la pregunta no se plantearía más en lo que tiene de cortante, de tajante esa pregunta lo recuerdo es ¿el otro goza? el otro es susceptible de gozar el otro sexo el otro sexo escrito como una sola palabra que es otra cosa que aquello de lo que se habla cuando se quiere hablar del sexo femenino ¿el otro sexo es susceptible de gozar? ¿el otro sexo es susceptible, capaz de gozar? para ser erótico para ser erótico para jugarse en el acto esta pregunta no deja de ser eminentemente espiritual esto se lo ve en el hecho de que Lacan pudo decir que la única prueba que se podría tener de la existencia de Dios es que él gozase ¿pero cómo saberlo? ¿cómo saber si el otro goza? si no goza en acto la excitación se le demanda la excitación se hace esa pregunta le demanda lo pregunta y en el suspenso de la respuesta se renueva toma aquí el alcance las fórmulas de Lacan no hay nada más decepcionante que la relación sexual uno queda estupefacto que haya podido decir eso no encontró nada más decepcionante en su vida la decepción que le infligieron ¿fue acaso menor fue acaso menor la decepción que le infligieron sus alumnos? menor la de sus análisis fracasados menor la de sus padres o parientes menor la de sus amores de infancia menor la de sus mujeres no no afirma al menos ese día que si la relación sexual es decir algo que él mismo inventó es eso lo que le procuró la mayor de sus decepciones digo que él inventó eso evidentemente que en la lengua francesa se venía arrastrando la palabra rapport sexual relación sexual y la gente creía tener relaciones sexuales simplemente Lacan aprendió el palabra rapport en serio solo que Lacan tomó la palabra relación en serio si uno habla de relación solo puede serlo en un sentido matemático uno imagina que la beza como hay que decir que el coger como se lo ha de llamar es una manera mejor que otras excitaciones por ejemplo la que procura el amamantamiento para plantear la cuestión del goce del otro eso puede hacerse pero no cambia nada en el asunto cualquiera sea la excitación es el otro sexo hacia lo que se apunta el otro corporalizado a la vez imaginaria y realmente que se encuentra puesto en juego y respecto al cual uno se pregunta si es susceptible de gozar si es susceptible de gozar y si existe pero no no goza de un goce que sería propiamente el suyo por una razón muy simple que no existe es que no existe podemos correr y si entonces si no existe si no existe ¿cómo podríamos nunca establecer con él un rapport sexual como podría alguna vez llegar a establecer con él una relación sexual en un mot en una palabra de las dos fórmulas no hay relación sexual y no hay goce del otro son dos presentaciones de un solo y mismo enuncias son dos presentaciones del mismo enunciado si el otro gozase habría relación sexual si hubiera relación sexual el otro gozaría esto no es más que la aproximación negativa de la gran del gran asunto de la excitación la psicoanálisis no se las tiene que ver más que con una pregunta o con una cuestión ¿por qué hay excitación mejor que nada o más que nada en vez de nada hay lugar hay espacio para dar cuenta y creo que esta es el psicoanálisis dar cuenta del hecho de que hay excitación y que y que las carnes se precipitan en búsqueda de satisfacción que no obtendrán sino de una ladera de la decepción de nunca haberse tenido que ver con el goce del otro y por lo tanto tampoco con la relación sexual después del amor bon tristez bon tristez c'est le título d'un roman d'un auteur que s'appelé François Sagan bon tristez es el título de una novela de François Sagan que después de haber vécu una vida movida terminó suicidándose planteo la pregunta cuántos no se podrá nunca contarlos cuántos suicidios se adelantaron hacia esa cuestión del goce del otro podría considerarse de un modo algo diferente la cuestión de los terroristas a partir de esta pregunta que que haya excitación que haya que ver con la analítica del objeto A, no lo explica, ni el fantasma, ni la función fálica, que participa de la primera analítica del sexo, ni tampoco el concepto de libido, que, visto bajo el ángulo en la perspectiva de la segunda analítica, aparece como una explicación puramente nominal, que taponea la cuestión, la pregunta sobre la excitación. Una cosa es lo que pasa a partir de que no hay relación sexual, que no hay goce del otro, otra cosa es la incidencia sobre la excitación de esas dos inexistencias, de la relación sexual y de la inexistencia del otro. Vuelvo a mi pregunta. Se dirá que no puede tener la menor incidencia a partir de que no existe la relación sexual y el goce del otro. ¿Cómo aquello que no existe, podría actuar de algún modo? Eh bien, il suffit de mencionar chez certains, alcanza con mencionar en algunos, la importancia de un hijo deseado y no nacido, inexistente, para dudar del valor de esta argumentación. Y alcanza con pensar hasta qué punto la inexistencia de Dios, marca los espíritus y los cuerpos. Según Lacan, precisamente es la inexistencia de la relación sexual y del goce del otro que son activas, que son erógenas, es una especie de agujeros volcánicos que solicitan la excitación por poco que uno se acerque. por poco que uno se acerque. Y lo que hace que sea posible de encarar esto es el estatuto de esta doble inexistencia imaginaria y real a la vez. La excitación es llamada por ese agujero volcánico bordado de un lado por la inexistencia del otro y del otro por la ausencia de goce del otro. La excitación no adviene a partir de sí de sí mismo sino del otro. Es volviéndose hacia el otro que el parletro se encuentra excitado hacia ese extraño otro a la vez inexistente e insistente del que recibe la excitación que lo excita. Así se presenta la solicitación que lo excita. Así se presenta esta segunda analítica del sexo que Lacan, donc, a discretamente par petites touches ici et là que Lacan con pequeños toques pincelados aquí y allá hizo valer. Je ne sais pas vous me donnez 5 minutes ou bien on arrêtez? Hein? D'accord, je continue encore un tout petit peu pas plus, pas plus. On se demande qu'est-ce qui se trouve là en jeu? Que se encuentra en juego en esto? Qu'attend-on d'une excitation ainsi sollicitée? Qu'est-ce qui se espera d'une excitation ainsi sollicitée? Une phrase de Lacan une phrase de Lacan ouvre la voie à une possible réponse. Abre camino à une possible réponse. Ou plutôt à deux réponses conjointes. Ou plus bien à deux réponses conjointes. Cette phrase lui est venue non pas en réfléchissant mais en s'étant sexuellement unie à une hystérique. De cette union il a tiré un certain savoir. Obtuvo un certain savoir. Il a tiré le savoir d'une impossibilité. Obtuvo le savoir d'une impossibilité. Alors je vous dis quelle est cette impossibilité. Les digo la de ne jamais écrire le rapport sexuel. La de jamais écrire la relation sexual. Sino dans le manque de son désir. Sino en la falta de su deseo. Mise en œuvre. Puesto en juego, puesto a la obra. La excitation s'assure. La excitation se asegura verifica que manque le désir de ce rapport sexuel qui n'existe pas. Que falta le deseo de sa relation sexual qui n'existe. Ce propos peut très aisément être lu de travers. Este propos peut être leído mal de traversada la mente. Surtout si on est lacanien. Sobre tout si c'est lacanien. Il n'est ici nullement question du rapport sexuel de la relation sexual qui parce que manquant serait désirée mais d'un désir de ce rapport sexuel ne saurait être établi non ne saurait ne saurait ne saurait de ce rapport autrement qu'ainsi salvo de cette manière. C'est-à-dire dans l'absence d'aucun désir il le viserait. C'est-à-dire en l'ausence de cualquier deseo que apuntaría a ello. Et figurez-vous que ça c'est ce que Lacan appelait liberté. C'est ce que Lacan appelait liberté. Ben voilà. C'est-à-dire des commentaires, des commentaires, ce que vous voulez. Objecions. Objecions aussi, comme non. Le travail que vous avez en main es un programa para 10 años de estudios lacañanas no, ahora mismo muy bien muchas gracias perfecto no sé, pero claro, claro se trata de de soledad, claro en un un capítulo de mi libro que se llama el otro sexo que no existe hasta ahora en castellano pero en francés sí hay un capítulo que concierne a a la manera con la cual Michel Foucault presenta la erótica griega y romana y su su formula gracias y su formula que he puesto como título de este capítulo es la siguiente ¿cómo es? ¿cómo es? no, la relación sexual la relación sexual está un solo personaje es con un solo personaje es con un solo personaje es es no está es entonces usted tiene mil veces razón cada uno con esta es el asunto de la soledad es de un solo él es un seul personaje no 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 se puede ver por ejemplo se puede ver por ejemplo que hay que distinguir esas dos analíticas en el hecho muy simple que el falus no interviene en la analítica de la relación sexual es algo algo hasta ahora impensable ¿cuál sería la relación entre las dos analíticas? en algún momento leí si hay que ver en el nudo están vecinas en el nudo están vecinas hay algo común a todos que es ese cuestionamiento del otro del goce del otro sea cual sea la sexualidad heterónomo, perverso, que quiere lesbica, que quiera ese cuestionamiento está presente es común y algo se desarrolla que es la diversidad sexual que pertenece a la primera analítica hoy estoy diferenciando las dos no se puede hacer todo en un mismo día entonces la relación entre las dos es un trabajo que tendría que ¿puedo yo hacer una pregunta? bueno, es mucho no sé si es si puedo retomar lo que planteaste hoy aquí pero bueno hace poco escribí un artículo y se me a mí misma me sorprendió un poco pero hice la afirmación aquí de que me parece que esta afirmación de Lacan no hay relación sexual es una posición ética en el análisis no sé si exageré un poco pero bueno te quería preguntar eso claro lo mismo es perfecto no sé no hay ninguna necesidad de diferenciar ética y erótica la ética ética y erótica en el horizonte de todo ese asunto de la inexistencia de la relación sexual es es como decirlo es una conquista de una libertad una libertad solo como decirlo es posible es posible sacarse de encima o liberarse se desencombre de todo aquello que la existencia suposé o posé supuesta o planteada de la relación sexual porta toda esa sombra supuesta de la supuesta relación sexual que uno lleva esa sombra marca la primera analítica y sigue de esto se procede que cuando en psicoanálisis uno se las ve con una pregunta a partir del momento a partir del momento de que se ha comprendido que Lacan distinguió estas dos analíticas bien la cuestión que se pose la cuestión que se plantea en qué analítica voy a situar tal o cual problema por ejemplo por ejemplo la cosa asombrosa la cosa asombrosa es que la división entre estas dos analíticas esta repartición se encuentra en otros lugares uno lo encuentra en Foucault que distinguió dispositivos de alianza y dispositivos de sexualidad que distinguió entre dispositivos de alianza y dispositivos de la sexualidad ella se encuentra chez Gayle Rubin que vos conoces que ustedes conocen puesto que trabajan en esas cuestiones Gayle yo la llamo Gayle porque la llamo Gayle porque hemos comido juntos varias veces Gayle Rubin a comenzó para volar meter ensemble sexo y genre Gayle Rubin comenzó queriendo poner juntos sexo y género y luego se dio cuenta que no era posible y entonces distinguió el sexo y el genre género y sexo chez Platón también en Platón y me refiero aquí a un trabajo de David Halperin en Platón hay una erótica sexual que ya es metafísica y hay una erótica metafísica que cese de ser sexual pero que también es erótica en Foucault en Lacan en Gayle que j'ai oublié y en Platón uno encuentra este reparto esta división de dos analíticas o como quieran llamar dispositivos de dos eróticas dos sistemas en eso en lo que uno se sitúa y que yo digo yo llamo hasta ahora poco importa como uno los llame entonces uno se da cuenta que al menos cuatro veces y seguramente más ese reparto y si uno los pone en dos columnas uno se da cuenta de que el género de Gayle Rubin pertenece a la misma columna que el dispositivo de alianza en Foucault en la misma columna que la analítica de la relación en Lacan y en la misma columna que la erótica metafísica de Platón que la erótica metafísica de Platón lo que abre con eso una cantidad de problemas por ejemplo uno llega a preguntarse como el género trata la cuestión de la relación sexual o también o como el género reconfigura los dispositivos de alianza en Francia se juega a la salvaje en Francia esto se está jugando de una manera salvaje los católicos de un lado la gente más progresista del otro se juega en las calles ¿por qué no? pero pero ha de ser estudiada la cuestión ¿de qué modo? ¿de qué modo? el género reconfigura los dispositivos de alianza y por último si aproximo a Gail Rubin de Platón voy a preguntar ¿cuáles son los elementos trascendentales que están activos en el género? esta sería una nueva manera una manera nueva de plantear esas preguntas ¿cuáles son los elementos? ¿cuáles son los elementos? ¿cuáles son los elementos? ¿cuáles son los elementos? ¿cuáles son los problemas? Llegar a acceder a esa libertad que implica la ausencia de deseos de relación sexual, no hay vuelta atrás. ¿Qué? No hay vuelta atrás. No se puede. O sea, subjetivamente, uno no puede estar desplazándose de una a otra. Sigue. Sigue la vecindad. Sigue la vecindad, simplemente se puede pensar que si esa sombra de la relación sexual no está más en la primera analítica, las cosas se van a pensar de una manera diferente. Tengo una fórmula para decir eso. ¿Hay dos maneras de hacer el amor? ¿De hacer el amor? ¿Hay dos maneras de hacer el amor? Bueno, después, adentro de la primera analítica. En la primera analítica. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y tomando en cuenta la segunda, entonces se coge con espiritualidad. Pero también se come, etcétera, etcétera. También, con espiritualidad. Bueno, aprovecho que no hay... Bueno, a ver, acá tengo un texto que es de mi materia, ¿no? Sí. Y nosotros decimos ahí en el programa, y yo trabajo con eso, planteo allí, se hace necesario distinguir conceptualmente las diferencias entre sexo, género, sexualidad y sexuación. Yo en sexualidad ubico la sexualidad comandada por el objeto A, es decir, Freud más Lacan, objeto A, ¿no? Y la sexuación alrededor de las formas y de las fórmulas y del no hay relación. De una manera quizá mucho más sencilla, pero me ilumina mucho lo que vos planteás para seguir en esta ruta, porque tenemos un debate en la cátedra. Por ejemplo, mis ayudantes critican un poco mi separación entre sexo y género, sobre todo porque... Usted tiene razón. No, porque por el debate no está justo hoy Santiago, que es el tercero que está con fiebre en cama. Sobre todo nosotros discutimos la posición de Butler, ¿no? Que ya de alguna manera plantea la sexogeneridad, es decir, que esto no es posible ser separado. Yo insisto en la separación, así que bueno, me parece que esto nos va a iluminar un poco para seguir con nuestro debate. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Gracias. ¿De qué clase de la inexistencia se trata? ¿De qué clase de inexistencia se habla? ¿Sí? 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 ¿No sería la de UTI, te parece? ¿No sería la de UTI? ¿Por qué no sería la de UTI? ¿Por qué no sería la de UTI? ¿No? ¿No, no, precisamente no. ¿No sería la de UTI? La relación sexuelle, la relación sexuelle reúne el burro que hace ese ruido, ¿no? Sí, también el burro. Sí, sí, el burro. Y en a pas. Y en a. Ese gesto fue para mostrar que su fórmula, para indicar que su fórmula no hay, no es una negación lógica. Es un aullido, un grito. Por eso puede decir que es lo que le procuró la mayor decepción de su vida. Lo hizo aullar. No hay relación sexual. Puede rebusnar, sí, es decir, puedes aullarlo en voz baja. Pero si no se escucha el aullido, se pasa de largo con respecto a eso de lo que se trata. Quisiera hacerle una pregunta en función de que... Es muy habitual escuchar en la actualidad del psicoanálisis, en ciertos lugares, que justamente a partir de que no hay relación sexual y entonces no hay el goce del otro, lo único que queda son modos singulares de gozar. Y que el psicoanálisis se trata de que cada uno se haga responsable de su modo de goce. Quisiera saber qué piensa de esa formulación. Yo no soy juez. No le diría nunca a alguien que es responsable de lo que le sucede. Aún al peor de los criminales. Lacan puso de tal forma el acento en la alteridad... El inconsciente es el discurso del otro. El deseo es el deseo del otro. No hay autoerotismo. El autoerotismo es cuando a uno le falta decir... No conozco a ningún analista... ...que haya hecho más que Lacan o igual... ...esa acentuación de la alteridad. ¿Y entonces no puedo responsabilizar a alguien? ¿Y entonces no puedo responsabilizar a alguien? Dado que es el otro el que tiene los hilos. O muchos de los hilos. Pero desde la muerte de Lacan... ...ha habido una inflexión... ...y se ha hecho de algún de sus propósitos, de sus decides... ...un discurso, una inflexión moral. No cedas en tu deseo, etcétera, etcétera. Es muy desesperante ver que las cosas se orienten de esa manera. ¿Qué es la ideología liberal? ¿Qué es la ideología liberal? ¿Qué? Ah, no sé exactamente qué cosa es la ideología liberal. La que se depende de una propuesta económica literal. Sí, pero... Es muy vago dicho así. Lo que me parece más accesible... Es todo lo que dice Foucault sobre la norma. La monstruosa extensión de la norma. Para todo. Si ahora prendo un cigarrillo, tengo ganas de fumar ahora. Y si prendo un cigarrillo, ¿qué pasa? La norma es presente. La democracia. Si esta excepción de la norma es presente, ¿por qué sería el caso de los que se ven? ¿Qué es el caso de los que se ven a desotras? ¿El cual es el caso de la norma? ¿Qué es el caso de los que se ven a desotras? ¿Qué es el caso de los que se ven? ¿Qué es el caso de los que se ven a desotras? ese punto fue perfectamente expresado por Foucault en el momento que murió Lacan Foucault reconoció en Lacan y con una fórmula que vale para Foucault también reconoció en Lacan alguien que había admitido que no podía haber, que no se podía acceder a la verdad con un sujeto que permaneciera idéntico a sí mismo Foucault ha reconnu, ha eu cette fórmula que malheureusement je vous cite pas textuellement es una fórmula que no puedo citarles textualmente desgraciadamente el sentido es ese, el punto es el punto en el que Lacan y Foucault se tocan que Lacan insiste en aclarar cuando dice que no hay goce del otro que el aclarar es el sentido genitivo-objetivo porque de otro modo le daría existencia al otro porque de otro modo le daría existencia al otro y en ese punto, ¿y cómo le daría, digamos, que es el tanto de otro que se gusta el tanto de otro cuerpo y con este desarrayamiento que usted va haciendo hacia otro, otro sexo? Ben, je vous ai répondu non Ya le respondi non Non Si c'était un genitivo-subjetivo Si fuera un genitivo-subjetivo Ça donnerait existencia al otro Le daría existencia al otro Si fuera subjetivo Sí Ça poserait un autre qui jouit Plantearía un otro gozante Il exige El plante... Absolument En fait, j'ai dû écrire, je ne sais pas combien, quinze ou vingt pages De hecho, écribí quince ou veinte páginas Pour expliquer la formule Para explicar la formule S'il y avait une autre jouissance Il ne faudrait pas que ce soit celle-là Si hubiese otro gozante No tendría que ser con ese goce S'il y en avait une autre Il ne faudrait pas que ce soit celle-là Si hubiera otro No tendría que ser esa Ese Il m'a fallu au moins quinze pages Pour expliquer cette formule Necesité quince páginas Pour expliquer cette formule Donc, voilà Je peux difficilement rentrer dans le détail Comme ça Puedo Entrar Seria difficile Entrar en los détails Sous-titrage Société Radio-Canada Que planteabas de Lacan Respecto de la eternidad Del otro Cómo inyectó otro Por todos lados en Freud Porque mientras yo pensaba un poco Que veníamos aquí Y miré algunas notitas Esta cuestión de ir hacia Hacia el otro Es decir, que la excitación Conduce hacia la alteridad Hacia el otro Se me armaba un contrapunto Con esa pregunta De Freud Que insiste Se la formula en distintos momentos Y la contesta De distintos modos Que es Cómo se abandona el narcisismo Como un punto de vista Exactamente contrario Como si hubiera una especie de Tiene el narcisismo La pregunta es por el otro En ese sentido Y que termina finalmente Contestando que es por la pulsión ¿No? Que va hacia la alteridad Ahora Si no me parecía Que era otro problema Claro Si, el punto de partida Es oposito ¿Eh? Opuesto 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 La canna Tiene su punto de partida En la alteridad En la alteridad Por ejemplo El Yo Del narcisismo La canna No tiene nada que ver Con el narcisismo De Freud La idea De un narcisismo Primario No tiene ningún sentido En la canna Etc, etc ¿Qué? ¿Qué? Existible El otro Del goce del otro Dice que hay tres inexistencias La del otro La del goce del otro Y la de la relación No entiendo la pregunta Goce del otro Son dos palabras Goce del otro No, al revés Acredito a todos Estas tres inexistencias Dice que si Y había un otro Del otro Dice que si hubiera Otro del otro On pourrait Toujours Au moment Où on touche Carnalmente Se podría En el momento En que carnalmente Se toca La ausencia De goce del otro Dice ah bon D'accord Cet otro là Il jouit pas Mais l'autre Del otro Il va peut-être Pouvoir jouir Uno puede decir Si ah Este otro No goza Pero el otro Del otro Si va a poder gozar Y si jamais Cet otro Del otro No jouit pas Y si ese otro Del otro No goza Uno va a seguir Buscando El hecho Que no haya Otro del otro Permite que la cuestión Sea tranchada Que la cuestión Sea pas Posée En permanence Renouvelée Que no se la plantee En permanence Y renovada De esa manera No lo mismo Decir No hay Otro del otro Que no hay Otro del otro No lo mismo No 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 Les tres identités Que j'ai Etablís Las tres Las tres identidades Que establecí Son las que recordé En Francia En Francia Saben ustedes Hay un pensamiento De la apertura Hay que ser abiertos Es muy católica De esa manera Hay que estar abiertos Hay que estar abiertos Al otro Hay que estar abiertos Al prójimo En Estados Unidos Es la empatía Etcétera C'est pas du tout ça Chez Lacan No No se trata de eso En Lacan Son otro Il est verrouillé Son otro Il est fermé El otro Está Con cerrojo Está cerrado Et c'est précisément Le fait Qu'il est clos Y es que Porque está cerrado Que c'est pas L'ouverture Comme ça Que no es No se trata De la apertura Así Precisément Parce qu'il est clos Que quelque chose Puede se jouer A l'endroit De cette clôture Es porque Está cerrado Que algo Puede jugarse Respecto A esa clausura Si no Todo queda indefinido Estamos en la hermenéutica O en cosas por el estilo Bien Sí Acá Pablo Tiene que hacer un anuncio Bueno No hay goce El otro Pero voy a anunciar Algo que nos va a dar Alguna satisfacción Espero Y es que Es Intención De la decana De la facultad De psicología Con quien he conversado Estos últimos días La licenciada Nelia Cervone Y del licenciado Jorge Viglieri Que es el secretario De relaciones Institucionales Cultura y Comunicación De la Universidad De la Universidad De Buenos Aires Iniciar Las gestiones Para otorgarle A Jan Alouge El doctorado Honoris Causa De la Universidad Por su aporte Al psicoanálisis Así que un placer Poder anunciarlo En esta actividad Y estaremos Entonces En contacto Para iniciar Las gestiones Y el año que viene Poder hacerlo Efectivo Muchas gracias Bueno Acá me dicen Que tengo que cerrar Y despedirte Muchas gracias Por esta conferencia Aquí En la facultad De psicología Que esperamos Que se repita Claro Con gusto Gracias Gracias